La verdadera definición de ignorancia no es aquel que no tiene mucho conocimiento, no es aquel que no lee mucho, ni el que no estudió mucho. Lo bueno es que está permitiendo su documento, eso respetándolo a su dama. Agente de la DJZ, piropea modelo dominicana, y esta se molesta y le reclama. Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Se ha hecho viral en las redes sociales a un video en el que la comunicadora y ex Miss República Dominicana 2004, Larry Malfiallo, se quejó por las palabras a que emitió un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DJZ. Al este solicitarle sus documentos para fiscalizar la traza supuestamente descubrirla manejando con un celular en las manos. La joven modelo se molestó porque el agente de tránsito le expresó las siguientes palabras. Señorita, con lo buena que usted está, permítame sus documentos. Palabras las cuales el agente admitió haberlas dicho, y las cuales indignaron a la modelo por el atrevimiento del joven agente. Veamos la situación. Estaba durando la 163 y el 177, a lo cual le pido su documento y le digo, bueno señorita, usted está bien, está bueno. Con lo buena que usted está. Con lo buena que usted está, permítame su documento, eso respetándolo a la ciudadana. ¿Cómo? ¿Cómo respetamos a una ciudadana si la paramos y le decimos con lo buena que usted está, usted tenía el celular en la mano? Ahí está mi documento, póngame la multa. Ahora bien, que quede en el video que usted mismo admite que me dijo que yo estaba buena. Lo cual no debería de ser. Le dije, esto está bueno, porque está bien montada, donde está cubriendo, está buen cuidado. No, que no hablo de montada, no hablo de montada, por favor. Tranquilamente, yo no voy a fiscalizar. Por favor, póngame la multa rápidamente, pero para la próxima, no para ninguna ciudadana y le diga que está buena, porque usted está violando, o sea, eso es una falta de respeto. No, no, el consumidor respeto, el consumidor respeto se merece. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Claro, no se preocupe, lo rato todo y con los años. Y es que, tras inspeccionar el Instagram de la modelo, pudimos confirmar que esta gusta de grabar videos a divertidos para sus redes sociales, por lo que entendemos la razón por la que esta inmediatamente asumió las consecuencias de su amonestación. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿qué opinan de esta historia? ¿Se pasó el agente de la DJ Z o simplemente la joven modelo se creció como la rosa con levadura? Dejen su opinión. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. Recuerda, si te gusta nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like.